Lalo, un saludo para ti, sonido fanático Estamos con sonido spider, gracias, música, rock and roll Que buen ambiente muchachos, gracias por esas palabras Y bueno, pues vamos a iniciar, menos palabras, más música Y también quiero agradecer al sonido natal y sensación A mi gran amigo Toño Felicidades, sonido señorial Hoy, en tu aniversario Iniciamos Vamos a bailar jóvenes La primer cumbia farostosa Al estilo de un servidor Porque aún seguimos todavía con la mella De las cumbias colombianas Y en esta ocasión, bueno, pues quiero Enviar este tema al pesejado A todos los stop técnicos presentes hoy En este evento de aniversario Iniciamos Jorge Frosso, el oso Como me conociste, como el oso candela El tema nos dice y se titula Esa es la cumbia sabanera La sabanera tamborera Iniciamos Venga sabroso Ya llegó la reina Ya llegó la reina de la salsa Todos los chicos super en serio Siempre con el oso Hay sopa los margaritas Y Adrián La sabanera sabanera se escucha un canto lejano Oye, eso es el chicalco La sabanera se escucha un canto lejano El planto es el chicalco El canto de un pira cantando Ya suba al lado Ahí se va a nuestro amigo El baile De un pira cantando Ya suba al lado Mira, esa es la sabanera tamborera Ahí te viene el ritmo Sabroso Aquí va Ya llegó el amigo El amigo Lalo Amigo de Ciudades Su sonido melody Ya llegó la publicidad Cariñosa Hasta la ciudad de Nueva York Ya llegó el sonido Melody Eres el diablo original de Ciudades Venga, qué bonita convieta Vaya que no bailen En la sabana grande Oye, Jorge Compláseme con la salsa De Susana Toda la banda de los Ruggers Vengan esos tambores ¿Escuchas acordeón? Agente de los Rommos Villan Esa noche el oso candela Recordando los candelazos Ya llegó el triunfo Y ya llegó el triunfo Ya llegó el triunfo Ya llegaron los triunfes Ya llegaron los niños malos en Nueva York Venga sabrosos Pensamos a tu inicio Ahí está el sonido de Leo, su rock and roll, mira Recuerda a sus compañeros de Ciudanesa Ahí está su amigo el Diablo, de Ciudanesa Ayer el canto de un pira cantando y a su ganado Ayer el canto de un pira cantando y a su ganado Ya llegaron producciones, producciones El Periquito Sonido de Leo, su rock and roll, tenemos el sonido técnico Ahí que viene ese tambor Ahí sepa la campanita y Peter Pan Aquí está mi bebe mix, mira Cumbia cumbia Oiramos que chula cumbia Es el Leo, rock and roll, saludos Sonido capa león, rock and roll Echel de ritmo Es la noche perlantullana Rodrigo Gerardo Chavarria Echel de ritmo Echel de ritmo Echel de ritmo Ayer el canto de un pira cantando y a su ganado Ayer el canto de un pira cantando y a su ganado Y nosotras Y nosotras La garantía Ayer el canto de un pira Y nosotras Y nosotras Con su cantina Con su cantina Y con su cantina Recordando Jorge Froso Con sus cantinosas Con Radio Voz Ya se va En cabina Jorge Frosto